La distancia es bonita La vida es bella y la puedes disfrutar Si te levantas cada día Con ansias de felicidad Con ansias de felicidad La distancia entre nosotros no existe No estás distante La distancia entre nosotros se pierde Puedo notarte Nunca desmarcha atrás Sigue siempre adelante Porque lo quieras o no Es mejor Con buen talante El día de hoy nada es fácil Puede ser muy complicado Pero la distancia une Siempre te siento a mi lado Música 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 La distancia entre nosotros no existe, no estás distante, la distancia entre nosotros se pierde, puedo notarte, nunca desmarcha atrás, sigue siempre adelante, porque lo quieras o no, es mejor, con buen talante, el día de hoy nada es fácil, puede ser muy complicado, pero la distancia une, siempre te siento a mi lado, y la distancia entre nosotros no existe, no estás distante, la distancia entre nosotros se pierde, puedo notarte, puedo notarte, puedo notarte.